Los simpatizantes del Real Madrid mostraron su desencanto ante la derrota de su equipo contra el Barcelona, quien la anotó cuatro goles en casa. Tiene que tomar medidas Florentino porque es fácil, no puede seguir. O se va él, se va el entrenador, lo que sea porque el equipo lamentable. Es una vergüenza que se rían de nosotros, ni de Florentino, ni de Benítez, ni nadie. Se están riendo los jugadores de nosotros. De nosotros, ¿sabes? Sí, claro, porque nos cuesta mucho, mucho sacrificio y ahora venimos aquí y no corren, es que no hacen absolutamente nada. Somos madridistas y supamos 300 kilómetros, 500, para venir a ver al Real Madrid, esto es una pena, una pena, no se merecen que vengamos. Has juntado un gran partido del Barça con un partido horrible del Madrid, entonces, bueno, yo es que estoy pipada. Que Cristiano Ronaldo es un pufo, es una forma de vender camisetas, pero en los partidos importantes Cristiano Ronaldo no demuestra absolutamente nada. Con este resultado, el Real Madrid pierde terreno en el subliderato de la Liga Española, quedando con 24 puntos. Mientras que el equipo catalán consolida la cima del torneo con 33 puntos. El Universal TV